Hola a todos, damos comienzo a la lectura llamada El Momento Mágico del libro La Magia de la Batuta. Tienen todas las artes su momento mágico. Le espera el dibujante la página blanca de papel, coge el lápiz y hace un trazo sobre la hoja. Con ese trazo brota de la nada algo corpóreo. El color le añadirá luego un contenido vital. Extinguido en el teatro, el rumor de las voces, como si obedeciese a una cita misteriosa, reina de repente la oscuridad en la sala y al punto se nos abre un gran reino encantado. Cuando se alza el telón, olvidamos nuestra propia presencia e intervenimos en el gran juego de la afición que se va a desarrollar ante nuestros ojos. Los poetas nos han descrito a menudo este momento mágico del teatro y hoy continúa ejerciendo su encanto, a pesar de que nuestra vida perdió la sencillez antigua. Ejerce un poder semejante el principio de un concierto sinfónico. Al atacar el oboe, la nota la reúne las diversas voces de la orquesta. Las múltiples individualidades se comprometen a realizar la unidad. Aún resuena algún pasaje de un instrumentista aislado. En la sala se hace el silencio poco a poco. Casi notamos físicamente el aumento de tensión. Los espíritus se concentran en la inmaterialidad de la música. En este momento aparece el director ante el atril. El director es el miembro decisivo. Ninguno de esos tres miembros podría existir sin los otros dos. El creador es el principal de todos. Sin su obra no podrían hacer nada los ejecutantes ni los oyentes. Pero si estos dos no existieran, nunca hubiese creado él su obra, pues toda creación tiene siempre una meta. Ser percibida por los hombres y provocar algo en ellos, aunque esto haya de suceder, en el peor de los casos, después de la muerte del creador. Por otra parte, sin los ejecutantes, las obras serían grafismos carentes de vida. Podríamos concebirlas y leerlas, pero no oírlas, ya que solamente los ejecutantes les prestan vida sensible. Sin embargo, intérpretes y creador hablarían en el vacío al faltarles un auditorio. Dedican todos sus esfuerzos a los oyentes esperando hallar un eco en sus almas, para que la vida sonora cobre realidad efectiva. No pueden faltar en este juego triangular tres elementos fundamentales, la obra, los ejecutantes y los oyentes. La interdependencia de esas tres fuerzas que componen este simbólico triángulo se percibe con la mayor claridad en el acto de dirigir. Sin embargo, el director no produce directamente ningún sonido. Se limita a trazar extraños círculos en el aire y con estos signos conjura el sonido de los ejecutantes, prescribiendo la significación que para ellos ha de tener la obra. El director ofrece al auditorio la obra llena de vida. Por esto, miles de personas dirigen sus miradas a la figura erguida delante de la orquesta. Nunca se ha sentido tan hondamente como hoy la importancia que tiene el papel de director de orquesta. En épocas anteriores apenas se sospechaban los variadísimos aspectos que puede ofrecer una obra, según su manera de ejecutarla, por ser aún desconocido el arte de la interpretación en el sentido individualista que le damos hoy. Casi siempre el mismo compositor actuaba como director o conductor de las ejecuciones. No daba a él, pues, la mejor imagen de la obra, la única exacta, la única posible. Con el romanticismo cobra el director una personalidad independiente, aquella época que puso en primer plano todas las fuerzas de lo individual y aisló el yo de la colectividad para concederle valores artísticos propios. Individualizó también el arte de la realización sonora. Tan complicado proceso tuvo conexión estrecha con las transformaciones de todos los elementos culturales. Pronto alcanzó su punto máximo a la vez que su exacerbación en la forma de virtuosismo. Liszt y Paganini aparecieron casi simultáneamente. Aún hoy prospera el virtuosismo por mucho que luchemos contra él y por más que logremos a veces evitar sus absurdas exageraciones. En la fila de los virtuosos, el más reciente es el director. Sucede a los virtuosos del teclado, de los instrumentos de cuerdas y de la garganta. A una distancia de medio siglo aproximadamente, quizá presenciamos ahora su apogeo. En todo caso, no ha ofrecido solución de continuidad la procesión de directores brujos capaces de dar fisonomías nuevas a lo antiguo y de forjarse una personalidad en plena transformación de los elementos culturales. Mientras creíamos que maestros como Furwangler y Toscanini habían conseguido el último grado posible de refinamiento, surgen ahora jóvenes que adoptan una actitud nueva frente a la música, prosiguiendo el juego para aumentar nuestro placer. El director es el último de los virtuosos, lo cual tiene algo de amenazador, pues las palabras, el último, se deben tomar al pie de la letra. Han pasado los tiempos en que Paganini y Liszt provocaban frenéticas y ruidosas manifestaciones en el auditorio. Hoy ya no se entregarían a ninguno de ellos la pasada popularidad, aquellos corceles de la fama, aunque pretendiesen utilizarlos. Ahora los han sustituido los héroes del deporte y los grandes aventureros. Solo el director, poco estimado en tiempos de Paganini y Liszt, sigue ejerciendo su influencia magnética sobre la masa. Acuden a él, en romería, millares de personas. Él da fisonomía a la vida musical de las ciudades, mientras sus tareas, sus planes, sus éxitos y su evolución constituyen destacados acontecimientos de la vida artística. Apenas sería posible ni tendría sentido escribir un libro sobre los pianistas o los violinistas importantes de nuestra época. Entre los intérpretes de hoy, los directores son reyes y realmente son los últimos, pues para todos los demás han pasado los tiempos gloriosos y no habrá quien pueda sucederles. Los directores están enfocados hoy por los reflectores del interés público y tal hecho no se debe solamente a su propia fortaleza, sino a las profundas transformaciones que ha experimentado el ambiente artístico. Antaño, la vida musical de las ciudades ofrecía recitales, de líder, conciertos, de conjuntos de cámara o acaso de pianistas y violinistas. Durante el intervalo comprendido entre las dos guerras mundiales, en Berlín actuaban públicamente unas 60 agrupaciones de cámara. Las columnas de anuncios y las carteleras de conciertos apenas podían abarcar el gran número de manifestaciones musicales. Todo esto ha desaparecido casi por completo. Lo que ha contribuido a cambiar tal situación es la radio, y esto no solamente en Alemania, sino en otros muchos países. Solo ha conservado su vitalidad e incluso ha cobrado mayor importancia el solemne y representativo concierto sinfónico, como antes ofrece un punto de reunión social. Las emisiones radiofónicas le han dado más vida con su propaganda, y el exponente del concierto sinfónico es justamente el director. Él le da fisonomía y según sea su relieve, así decidimos acudir o dejar de acudir a la sala de conciertos. Su actuación decidirá el recuerdo que conservaremos de la velada. Pasemos por alto que agrade o no tal estado de cosas. Seguramente tienen razón quienes miden la fuerza de la vida musical por la de su actividad creadora. Los tiempos más sanos de la música fueron, sin duda alguna, aquellos en que el creador, es decir, el compositor, ocupaba el centro y daba a la época su fisonomía. Tal ocurrió en los tiempos de Palestrina, Bach, Mozart, Beethoven, Wagner, Brahms, etc. Por esto la interpretación desempeñaba entonces un papel menos importante. ¿Debemos atribuir el cambio de la situación a una carencia actual de compositores tan excelentes como aquellos? Aunque es peligroso formular esa pregunta, pues nadie podría responderla, innegablemente la creación y la ejecución ocupan los dos platillos de una balanza. Solo puede subir uno cuando baja el otro. Solo han cobrado poderío los directores porque les cedieron el sitio los creadores. Y cuanto más avanza nuestro siglo, más prevalece la interpretación a expensas de la creación. Pero también influyen otros movimientos de mayor magnitud. En el nuevo mundo actual, cuya fisonomía se venía perfilando cada vez más claramente desde el siglo XIX, todos los hombres quieren tener los mismos derechos. Ya no deseamos majestades por la gracia divina. Escasean las ocasiones de hacer valer las facultades individuales. Por eso, precisamente, sentimos la necesidad de enaltecer a unos cuantos. No la muestran así todas las actividades de nuestra vida pública. No ensalzamos hasta la exageración a los seres del deporte, del crimen, del amor o de la política, envolviéndolos en un halo de gloria que rara vez guarda relación con sus méritos reales. A dicha inclinación, debe también algo de su poderío y de su brillanteza el director de orquesta. Entre los que han reflexionado sobre esta cuestión, se encuentra Pablo Hindemint. Y según este compositor, los directores, con el consentimiento de la sociedad, ejercen su poderío de una forma que se consideraría una crueldad aplicada a perros o a caballos. Dejemos a un lado la causa de que el director alcance tan privilegiada situación, pues no nos hemos propuesto analizar lo que debiera o podría hacer, sino sencillamente plasmar lo que es. ¿Se puede poner en duda la supremacía del director? Presentamos a continuación numerosos directores, tanto actuales como antiguos. Seguiremos el curso de sus vidas y procuraremos indicar las características de cada uno. Cuán similares son sus carreras. Siempre nos encontramos ante un niño que llama la atención por sus dotes musicales, que frecuenta una escuela de música, que acopia experiencias musicales en algún lugar sin que nadie se dé cuenta de ello, y que sube progresivamente los peldaños de la fama. Siempre aquellos directores necesitan resolver problemas que parecen similares. Considerados a suficiente distancia, siempre sucede lo mismo. Sin embargo, el juego no es nunca igual. Las mismas fuerzas producen siempre distintos resultados. ¿Cuál sucede si hacemos girar un calidoscopio, ofreciéndonos un espectáculo cautivado las posibilidades, al parecer ilimitadas, de nuevas combinaciones y de nuevos matices en la fisonomía de un director? Para comprender a los directores, debemos hablar primero de la dirección. Para percibir mejor el presente, debemos bucear en el pasado y llegar hasta los orígenes mismos de la música. Las introducciones históricas de este tipo no suelen agradar a todo el mundo. Quien solo se interese por los directores modernos, podrá empezar la lectura de esta obra más adelante. Y si solo se interesa por los contemporáneos, podrá abrir el libro por la página actual. Ahora bien, para comprenderlos enteramente, necesitará seguir el desarrollo de este arte desde los comienzos y discernir, tras la aparente arbitrariedad, las riquezas que ha ido condensando en su lente desarrollo este arte, al cual podemos considerar como la flor, quizá postrera, de una civilización. Las primeras tentativas En algún lugar y en alguna remota época de la impenetrable prehistoria se reúnen los indígenas para jugar o para trabajar. Entonan sus canciones y baten palmas o patean, efectuándolo algunas veces sobre planchas de madera para reforzar el sonido. Su música simultánea, casi siempre el canto y los instrumentos, pues ambas cosas se desarrollan juntas desde el origen. Pronto utilizarán también carracas de madera, castañuelas, crótalos, platillos y timbales. Practican música al acarrear piedras, al remar, al cegar, en sus plegarias y en sus diversiones. Un individuo se sitúa en el centro o lo precede y guía entonando la canción o llevando el compás con un instrumento. Este individuo es el primer director. Su labor fue desde el principio y sigue siendo hoy la esencia de la dirección. Él hace actuar a los músicos, asociándolos rítmicamente y anima su ejecución. Hoy puede parecer difícil la tarea de obtener el conjunto rítmico en estos cantos primitivos, carentes de sencillos compases binarios y ternarios, como los que imperarán desde la Edad Media. La música de los pueblos primitivos utiliza agrupaciones rítmicas de 5 y 7 pies, por así decirlo, que no cabe encuadrar en nuestros compases actuales. Sin embargo, aquella música era tan familiar a quienes la ideaban e utilizaban como a nosotros los es la música producida por los tres o cuatro últimos siglos. Más por mucho que los hombres de otras épocas llevasen en la sangre aquellas canciones, al parecer tan difíciles para nosotros, y por mucho que las mismas se transmitieran tradicionalmente, de generación en generación y de siglo en siglo, siempre hacía falta un sujeto que diese el compás. A través de los siglos aún tuvo mayor importancia el impulso espiritual. Solo algunos individuos poseen voluntad creadora. Por carecer de ella, el público se le debe orientar en una determinada dirección. Tal fenómeno ha desempeñado un papel decisivo tanto en la música como en todas las demás actividades humanas. Siempre que unos cuantos hombres se reúnen para hacer música, uno de ellos tiene que asumir la dirección. Por ello ha existido siempre un director en la práctica musical colectiva. La presente obra tiene por objeto señalar en qué forma cumplió aquel su cometido. No se modifica el problema si hoy tan solo hablamos de directores de orquesta. Al punto se advierte la importancia capital de quien guía las voces o dirige un grupo musical, instrumental. En muchos lugares este poder recae sobre el sacerdote que gracias a ello obtiene y conserva una excepcional nivel por servir de intermediario entre el hombre y la divinidad. En Egipto al primer cantor lo denominaban pariente del rey lo cual tiene una inmensa importancia si se considera que allí el rey era Dios al mismo tiempo. Los hombres primitivos aprendían a cantar y a tañer instrumentos mediante la audición y la imitación tan solo. Desde su infancia iban creciendo juntos al tesoro vivo de la tradición musical pues la notación musical será una conquista muy posterior. Sin embargo, aquellos hombres primitivos inventaron ciertos signos convencionales que les ayudaban a entenderse, primero para matizar la ejecución y luego para transmitir su patrimonio musical. Los pueblos de oriente poseen dotes especiales para este lenguaje del gesto y ellos precisamente aportaron a la música occidental sus elementos esenciales. El brazo y la mano, vehículos casi inagotables de esta simbología del gesto son los principales instrumentos del director. Los griegos llamaban quironomía al arte de expresarse con las manos y esta expresión subsiste aún hoy. Demos principalmente los actuales conocimientos sobre el arte de las señas pues él nos ha transmitido una documentación apasionante en relación con ello. Lancemos una mirada retrospectiva hacia el año 1800 a.C. Entonces alcanzó su apogeo la música de los Vedas. Los directores musicales, generalmente sacerdotes, se preocupaban de la perfecta ejecución de las canciones utilizando a tal fin un vocabulario de señas matizado con refinamiento. Cuando el pulgar de la mano derecha resbala sobre la punta de los dedos de la izquierda significaba tocar o cantar con menos fuerza. La presión de pulgar izquierdo sobre la palma de la mano derecha significa lo contrario. Todos estos movimientos guardan estrecha relación con la magia de las actitudes corporales en general por tener todo su simbolismo místico. También se utiliza la mano para indicar las notas. Cada nudillo de la derecha representa una nota con lo cual pueden comunicarse melodías enteras. El director no se limita pues a regular la ejecución, además transmite la canción misma. La invención de este alfabeto ha permitido conservar la música a través de siglos y de milenios, por lo que su práctica ha tenido vigencia mucho más tiempo del que generalmente suponemos. Aquel guido de arepso que fue prior de un monasterio benedictino hacia el año mil después de Jesucristo compartió con otros el honor de haber inventado la llamada mano de guido o mano musical. Pero esta invención constituye tan solo un perfeccionamiento de aquella quironomía milenaria y tal perfeccionamiento se hizo necesario a la sazón porque el sistema tonal se había refinado al adoptarse los semitonos. No hay razón ante la superioridad de nuestra anotación musical para que despreciemos la antigua quironomía. Junto con otros muchos valores culturales, aquella quironomía se ha transmitido a la infancia de hoy, como nuestros niños desconocen todavía los signos musicales. Sus directores han de comenzar transmitiéndole las melodías. Con este fin se inventó a finales del siglo pasado el método de la tónica Do, el cual constituye una aplicación moderna de sistemas milenarios introducidos por los directores para hacerse comprender de los músicos. Según que este plana la mano o cerrado el puño o que el dedo índice señale hacia arriba o hacia abajo se dan signos para poder cantar todas las notas. En definitiva, este antiquísimo alfabeto musical ha vencido todas las sabias conquistas de la anotación musical. Sin embargo, ya en tiempos remotos la transmisión de las notas mismas no era sino una labor secundaria del director, pues en general le incumbía la tarea de dirigir la ejecución y para ello se inventaron métodos variadísimos. Penetremos en el hemiciclo del teatro griego bajo la bóveda azul del cielo ático. Sobre la escena, los 11 o 14 hombres del coro, más tarde su cifra será más elevada. Se mueven con pasos rítmicos. También ellos necesitan que los dirijan en su canto y además en sus movimientos. Esta misión corresponde al director del coro, que ordena los pasos de baile y simultáneamente dirige a citaristas y auletas o tañedores respectivamente de la cítara en forma de arpa y del aulos, que era una especie de oboe. El director del coro desempeña múltiples funciones, incluso la del administrador. Como en el drama griego, la palabra, el canto y el gesto formaban indestructible unidad. Ello tuvo especial importancia. Los ingeniosos procedimientos de la quironomía resultaban ya insuficientes y rara vez los empleó la tragedia griega. El director del coro utilizaba un medio más sencillo, golpear el suelo con los pies. Como sus sandalias no hacían bastante ruido al chocar contra la piedra, las guarnesía de suelas metálicas. Esa transmisión auditiva del compás subsistirá durante siglos. La palabra compás, aplicada a la música griega, no tenía el sentido que le damos hoy. El canto era para los griegos una forma estilizada de hablar. Por tanto, el ritmo de la música se atenía al de la frase y la rítmica musical derivaba de la medida del verso. Este recitar cantado requiere un director a pesar de todo y tanto más crece la necesidad cuanto con el transcurso del tiempo la enseñanza del ritmo se complica de manera extraordinaria. Aristógenes de Tarento, que vivió hacia el final de la edad de oro de la civilización griega, llevó esa enseñanza a su máximo perfección. En efecto, estableció una unidad rítmica insubdivisible, el cronos protos, parte inicial, que correspondería a lo que hoy llamamos parte de compás. En esta unidad se basaban todos los ritmos. Los había de dos, tres y cinco partes. Los valores aislados se diferencian en cruza y anacruza, en arcis y tesis, movimiento ascendente y descendente. El desarrollo del ritmo estaba en relación directa con la significación del gesto, o sea, con la dirección. Como es natural, el cronos protos es lo que el director del coro marcaba al golpear el suelo con los pies. Procedía, por consiguiente, lo mismo que nuestros directores cuando marcan negras o blancas, más con la diferencia de que los griegos llegaron a tener figuras tan complicadas como el compás peánico de veinticinco partes. Rápidamente fue olvidada la refinada y flexible ciencia rítmica, pues las melodías eclesiásticas de la Edad Media que en el año 600 refundió el Papa Gregorio en el llamado canta gregoriano, más bien provienen de fuentes brotadas en el próximo oriente que de la civilización y la civilización helénica. Ya no se requiere un ritmo tan elástico como el griego. Bien, es verdad que el canto de la iglesia primitiva no quiere ser música en sí, pretendiendo hacer más clara, profunda y bella la palabra. Obtiene todo esto con melodías que no se articulan en compases. Son ríos, ondulaciones, volutas de una gran intensidad. Sin embargo, el canto carece aún de una estructura severa comparable a la de las catedrales románicas y góticas. Aparece el ritmo en cierto modo como un elemento terrenal de la música. El puro pensar en Dios prohíbe los acentos rítmicos. Cuando se exalta la oración entona el creyente continuos cantos jubilosos que no pueden establecer nudos rítmicos determinados. Fuera del templo el caso varía. Durante sus juegos o su trabajo el pueblo emplea melodías muy diferentes. En las canciones que acompañan la ciega o la colada parece que surgen por sí mismos los acentos rítmicos. Así pues, la música popular tiene ante todo una vida rítmica mucho más intensa lo cual ofrece gran importancia también para quienes dirigen el canto y la ejecución instrumental. Desgraciadamente ignoramos cómo se dirigía aquella antigua música popular. Probablemente superviviría la vieja costumbre de dirigir cantando o tocando. Esto bastaría para mantener rítmicamente juntos a los músicos y para animarlos. Sabemos algo más acerca de la dirección en la iglesia medieval. Bajo las naves oscuras de las grandes catedrales el antiguo sacerdote y el director de coros se han transformado en el maestro de capilla. Este se reviste con hábito sacerdotal y coloca su coro en dos filas al lado del altar. La mano izquierda empuña un báculo como el distintivo de su cargo uno de los más grandes que la iglesia confiere. El poseedor del báculo dispone a su antojo de los músicos compenetrándolos con la simbología espiritual de la edad media. Llegaremos a comprender la importancia de aquellas joyas. Así como sólo la posesión de la corona el cetro la manzana y la espada hacen del elegido un auténtico emperador de igual modo el cantar bajo las órdenes de aquel que posee el báculo no es una actividad musical cualquiera sino una labor sagrada. Esto no impide que el báculo se utilice con fines puramente musicales. El maestro de capilla lo empuña con la mano de derecha y como todavía no existe la notación musical indica las notas ateniéndose las reglas de una quironomía. Antes de comenzar entona el ámbito sonoro dentro del cual se muera la melodía. Al principio se emplean cinco notas solamente. Nos resulta familiar esta función peculiar de los antiguos directores porque la desempeñan también nuestros actuales directores de coro aunque con un sentido algo diferente puesto que dan las distintas notas del primer acorde casi siempre a cuatro voces. desconocida entonces la polifonía el maestro de capilla cantaba las cinco únicas notas en que iban a moverse la melodía. El conjunto rítmico se obtiene con medios muy sencillos. El maestro de capilla da palmadas azota las sillerías con un rollo de papel o golpea el suelo con un palo. Todo ello resulta perturbador y provoca críticas. Sin embargo la lucha contra esta mala costumbre subsiste en realidad hasta los umbrales de la edad moderna. Un silencioso medio de comunicación prevalecerá por fin tras muchos esfuerzos. Se alaba a quienes consiguen dirigir sin ruido mientras se comparan con los relinchos de caballos aquellos procedimientos de los otros. Más pese a todas las quejas nunca fue escuchado con tantísima emoción como entonces el canto religioso. Se entona casi todos los días del año. Los cantores y sobre todo los maestros de coro reciben cuidadosa educación en grandes escuelas de canto. Una vez más se demuestra que el arte de dirigir rebasaba en mucho los límites de la simple dirección musical. Este arte conduce paulatinamente a un descubrimiento de primera importancia y fecundó en consecuencias el desarrollo y perfeccionamiento de una nueva escritura musical. Los griegos conocían la notación y se limitaban a escribir el nombre de las notas la, si, do, etc., añadiéndoles unos signos que fijaban la duración del sonido. Pero la nueva quironomía inspira otra notación para representar gráficamente la elevación y el descenso de los sonidos. Estos solo pueden hacer tres cosas, permanecer quietos, subir o bajar. El gesto ascendente de la mano que indica el movimiento sonoro en dirección aguda queda plasmado gráficamente por la señal alzando la mano, símbolo del movimiento. El movimiento descendente de la mano y el del sonido correspondiente se representan con la señal de bajar la mano. Estos signos se denominan neumas, o sea, señales avisos. Efectivamente, son avisos como los que ha dado la mano directora, colocándoselos sobre las sílabas de las palabras. A primera vista, pronto podemos advertir que la escritura neumática no ha desaparecido del todo. Los acentos gráficos de la lengua francesa son un resto de aquella notación. Pocos habrán sospechado su lejana relación con el arte de la dirección orquestal. Solo sirven los neumas cuando la música es monódica, de igual modo que la quironomía o lenguaje de la mano solo sirve para la música a una voz o a dos, cuando más. Instaurada ya la música polifónica después del año 1000, se inventa una nueva notación, pues sin ella necesitaría el director tantas manos como voces. Esa nueva notación no indica tan solo el movimiento ascendente o descendente de las voces, como lo hacía la escritura neumática derivada de los movimientos de la mano. El cantante necesita conocer las alturas y duración exactas de las notas, resolviendo tal problema la notación mensural de la que nacerá más tarde la escritura musical usada hoy. Al quedar fijada la música gráficamente, desaparece la necesidad de transmitir la melodía con el gesto. Entonces, la actividad del director experimenta una limitación que pronto quedará compensada con creces en otras direcciones. No se conoce la imprenta ni existen aún partichelas para que cada intérprete pueda tener una en la mano. La composición musical se escribe una sola vez, reunida y en notas lo suficientemente grandes para poder ser leídas y desde lejos. El libro se coloca sobre un fascistol o un atril situado el maestro de capilla delante de los cantores. Marca las notas con su báculo o con su puntero. A veces se improvisa una nueva voz para añadirla a las que estaban escritas y esta costumbre se irá generalizando. Por consiguiente no se canta o toca solamente lo que aparece escrito ni cabe hablar de fidelidad. El hacer música es en gran parte una improvisación pero también esta improvisación se haya sometida a ciertas reglas de cuya observancia responde el director. Considerada más de cerca esta labor impone también numerosas exigencias pues el arte de adornar con fluctuaciones improvisadas las notas escritas va desarrollándose y complicándose cada vez más. La fantasía musical descubre constantemente nuevos campos de acción. Como nada puede hacerse arbitrariamente siempre hay que seguir las normas de la iglesia la cual exige que todo quede supeditado a la palabra divina. El problema de la ornamentación perdura hasta el siglo XIX e impone reglas que es preciso conocer y dominar. Tales reglas varían de siglo en siglo de generación en generación de país en país y todo músico responsable de una ejecución no puede prescindir de conocerlas. Cuando el texto no está escrito debajo de las notas surgen dificultades para distribuir las sílabas y deberá resolverlo el director. El reparto entre los distintos instrumentos se hace con mayor libertad mucho más tarde se implantará la costumbre que hoy nos parece natural de confiar cada voz a determinados instrumentos. Entonces se emplean aquellos que están a mano. El reparto incumbe al director tarea nada fácil porque todavía no existen partituras. Solo a mediados del siglo XVII se generalizará el uso de las mismas. Nunca se aclarará completamente el problema de si el canto iba acompañado siempre de instrumentos o si existía el canto a capela tal como lo entendemos hoy. En los primeros siglos predominaba el canto acompañado. Desde un punto de vista histórico faltamos a la fidelidad cuando cantamos sin un apoyo instrumental la música del medioevo. En los primeros tiempos de la impresión musical a fines del siglo XV no suelen imprimirse por separado las diversas voces y todas ellas cuatro generalmente se encuentran en la misma hoja. En los primeros tiempos de la impresión musical a finales del siglo XV no suelen imprimirse por separado las diversas voces y todas ellas cuatro generalmente se encuentran en la misma hoja. Si el director quiere formarse una idea del conjunto de la obra musical deberá buscar las notas correspondientes en las cuatro regiones triple, contralto, tenor y bajo. por tanto esas cuatro voces impresas separadamente deberán ser leídas como si estuvieran en partitura. A falta de algo mejor los directores de pasados tiempos dominaban este arte. Una vez generalizado el empleo de partituras se perdió tal habilidad. Solamente con todo cuanto quedó relegado al olvido podría escribirse toda una historia de la cultura sin embargo algunos maestros conservaron esta facultad de leer simultáneamente varias hojas demostrándolo así una anécdota de 1789 poco antes de su muerte. Mozart visita en Leipzig el maestro de capilla de la iglesia de Santo Tomás von Federico Doles este le enseña las partichelas de un motete de Bach Mozart las coloca alrededor suyo y lee la obra como si fuese partitura aunque semejante habilidad parece hoy fruto de una inteligencia genial sobrenatural se atenúa nuestro asombro si pensamos que tal cosa era corriente en aquella época. El director responde de la belleza del canto un crítico de principios del siglo XVI lamenta que los cantantes no se contenten con suspirar silenciosamente ni se abstengan de dar risibles gritos estentóreos el director el director el director deberá evitar que canten uno según el uso francés con la boca apenas abierta y por la nariz que canten otros como si tuviesen caldo en la boca o a la manera de perros ladrando los coros son reducidos 15 cantantes componen una grupación respetable y 40 arrojan la cifra más elevada solo los más sobresalientes centros musicales pueden permitirse el lujo de mantener grandísimas masas corales no existen ni en sueños los coros gigantescos de nuestros días numerosos tratados de dirección orquestal repiten que Carlos Juan Weber fue el primero en utilizar la batuta lo cual es un error tan arraigado como difundido Weber no hizo sino sacarla del olvido en que había relegado una técnica de la que trataremos más adelante varios siglos antes de él ya era usual dirigir con batuta demostrándolo así varios autores del siglo XVI incluso el propio emperador Maximiliano se hizo retratar el rey blanco sosteniendo en la mano una varita una batuta en cambio no se dirigió siempre con una verdadera batuta muchos maestros de capilla utilizaban con igual propósito un rollo de música y hubo quien usaba su pañuelo agitándolo como si fuese una bandera habrán de transcurrir varios siglos para extirpar los teóricos llenan de impropieros a los directores que antes de empezar gritan va y también a aquellos otros que gesticulan con violencia como si estuviesen peleando en vez de limitarse a emplear gestos breves y concisos evita el director dicen torcer el cuello y hacer señas con la cabeza hay quien pide que no se dirija con el cuello echado hacia atrás como un cisne no podríamos también inscribir estas palabras en el libro de oro de muchos directores de nuestros días en el templo antes como ahora los directores llevan los atributos de su dignidad eclesiástica su batuta recibe el nombre de varita real es con frecuencia una joya de plata cincelada artísticamente y adornada con piedras preciosas palestrina uno de los mayores dignatarios del imperio musical ostenta el título de príncipe de la música y dirige con una vara de oro puro en el siglo XIX subsisten algunas reminiscencias de esta costumbre los directores preeminentes reciben como homenaje batutas de ébano adornadas de un extremo a otro el sentido de estas batutas está vinculado al honor que significa el recibirlas el agasajado las conserva sobre terciopelo negro y bajo cristal pues nadie podría marcar ni siquiera el compás más sencillo con estos monstruos que parecen bastones de mariscal la dirección en el concierto europeo en los primeros 500 años del reino de la polifonía experimenta la música profundas transformaciones un enorme proceso de cristalización produjo la condensación del ritmo musical en los distintos compases el mérito de esta proeza correspondió a la música occidental nace primero el compás ternario símbolo de la trinidad padre hijo espíritu santo según repiten muchos pues todos los elementos de la música estaban entonces vinculados a lo supraterreno el compás ternario recibe el nombre de tempus perfectus compás perfecto más tarde el arte mundano de italia divide el compás en dos partes o tempus imperfectus que es más ligero y estimulante de estas dos formas esenciales derivarán progresivamente los diversos compases usados hoy los binarios y los ternarios se plantea entonces el problema de marcar esos compases es decir de indicarlos con movimientos aunque parece un problema mínimo y de fácil solución se necesitaron varios siglos para obtener las mejores soluciones así se alcanzó una técnica del gesto que muchos consideran lo esencial del difícil arte quizá por ser lo único que él mismo se puede aprender y enseñar extensos y profundos tratados escritos los más en latín o en italiano se ocupan en fijar si el principio del compás debe coincidir con el comienzo o con el final del gesto y hasta Aristóteles sale a relucir allí poco a poco va formulándose la única respuesta justa a cada gesto descendente o a cada dar del compás diríamos hoy deberá preceder una anacruza el director la necesita para indicar el tiempo a sus músicos si el momento del dar coincide con la entrada de los músicos se llegará demasiado tarde por tanto la anacruza da el impulso necesario al tiempo deseado una vieja regla escolástica dice que el arte de la dirección en su aspecto técnico y manual es tan solo el arte de marcar claramente las anacruzas el impulso del director no coincide con el sonido sino que le precede dirigir es prevenir también y sobre todo en sentido cronológico llegamos aquí al problema de la técnica del movimiento esta disciplina parece muy alejada de toda magia sin embargo para comprender la esencia de la dirección será muy provechoso estudiar el aspecto manual que le sirve de vehículo el artesano nos ayudará a comprender al artista además el proceso evolutivo de esta técnica refleja en ocasiones profundos cambios culturales se trata pues de dibujar los compases en el aire al principio subsistía la influencia del antiguo procedimiento de golpear el suelo con un bastón por lo que el director no utilizó más que los movimientos verticales uno ascendente y otro descendente así dirigió principalmente en Italia pero tal procedimiento resultaba tosco duro y mecánico no permitía obtener matices delicados cosa que a decir verdad tampoco persiguieron los directores de entonces debemos suponer sin embargo que esta forma elemental de dirigir imperó hasta la juventud de Bach y de Handel surgió entonces en Francia una sorprendente innovación el movimiento lateral de la batuta el compás ternario y el compasillo se marcaron de la siguiente forma se baja la mano se abre la mano y se sube la mano completando así un triángulo persistió durante largo tiempo esta manera de marcar el compás y aún se practicaba en el siglo 19 Héctor Berlioz refiere que Félix Mendelssohn aún dirigía de este modo si uno mismo prueba estas figuras se dará cuenta de su dificultad fisiológicamente resulta falso marcar el tercer tiempo que es fuerte acercando el brazo al cuerpo incluso el actor escénico da la dirección contraria a todos sus movimientos importantes y aleja el brazo del cuerpo por esto costó poco dar un paso más del cual excepcionalmente tenemos noticias exactas transcurrieron siete años para lograr tal perfeccionamiento después de Saint Lambert que había prescrito en 1702 las figuras indicadas anteriormente Miguel Pignolet invirtió el sentido del segundo tiempo y prescribió las siguientes figuras introducida tal innovación en París el año 1700 subsiste hoy todavía como es natural la mano izquierda se mueve simétricamente ambas manos dibujan por tanto el esquema siguiente de triángulo se bajaba la mano y luego se se hacían como cruces en el aire surgieron variaciones de triángulos y cruces en el aire para marcar compases admite tantas variaciones la cruz del compás denominado compasillo que casi todos los demás pueden ser marcados tomando esa cruz como base tales problemas no atañen en lo más mínimo a aquellos que persiguen el efecto mágico de la dirección y por otra parte parecen muy sencillos a quien aprende el oficio pero lo que hoy parece tan natural era considerado antaño atrevida innovación por eso nos resulta algo cómicas las dificultades que debió superar la nueva técnica para ser adoptada a fin de realizar su propósito empleó dos caminos el de la compresión racional y el del ejercicio manual hallándose Francia entonces en el apogeo del racionalismo clasificaba y esquematizaba todo incluso la técnica de la dirección en 1728 20 años después de su invención de Mott desarrolló la teoría de un homo a dirigir y la plasmó en dibujos con esto la dirección empezó a tener más dificultad pues requería ejercicios especiales para diferenciar el frapper del balancear en realidad esta diferenciación nació de un sutil espíritu de observación por atender al reparto de los tiempos fuertes y débiles en los compases ternarios y cuaternarios por la misma época floreció el arte de la danza de igual modo que esta se normalizó en una cantidad de movimientos y posiciones cada una de las cuales recibía su denominación técnica especial conservada todavía hoy en su forma francesa original el arte de la dirección se esquematizó e inventó a sí mismo su lenguaje profesional ello se hacía muy necesario por cuanto ni la dirección ni la danza pueden representarse gráficamente hasta hoy no se ha logrado representar un grafismo exacto de la danza y también parece imposible representar sobre el papel los últimos matices de las formas de la dirección quizá resulte incluso más difícil tal problema para la dirección al menos las tentativas de demots no fueron recogidas ni completadas inmediatamente por nadie el arte de dirigir no sólo en su aspecto espiritual se resiste a ser expuesto en fórmulas teóricas sino también en el aspecto material de la técnica de los movimientos a despecho de todas las convenciones la dirección sigue siendo una acción mágica imposible de explicar y escribir en sus últimos detalles apenas han tenido éxito hasta hoy las tentativas de hacer comprensible por la razón el arte de dirigir y eso que aparecería más necesario el inculcar a los jóvenes aspirantes las formas de marcar los distintos compases al parecer para muchos de ellos la cruz del compás compasillo presentó dificultades casi invencibles los ejercicios aconsejaban tomar como punto de referencia el paso normal del hombre o el tic tac del péndulo de un reloj hasta hubo quien hizo referencia al movimiento de cortar hierba empezó a presentirse el metrónomo de mailsel en 1782 pretendió Schochet en París ayudar a quienes hallaban dificultades en la cruz del compasillo entonces ya era centenaria la obra de Lulay incluso había quedado atrás Rameau y el joven Mozart estaba por aquellos años en París Schochet aconsejó colocar en la mitad de cada lado del marco de un espejo una tarjeta con los números 1, 2, 3, 4 mover el brazo derecho en forma de cruz de uno a otro de estos cuatro puntos y repetir el ejercicio hasta que el movimiento hubiera llegado a ser una segunda naturaleza a la vez el espejo permite que se observe el aprendiz de director cuando este método no basta se aconseja incluso un aparato de estudio que consiste en una plancha de unos 50 centímetros de largo construida a semejanza del espejo de dirigir con la diferencia de que en lugar de las tarjetas numeradas hay clavos estos se reúnen por hilos tensos y el estudiante mueve el brazo a lo largo de los hilos hasta convertirse en un perfecto director parece ser que ni siquiera con el auxilio de sus aparatos conseguían algunos vencer las dificultades de la técnica del movimiento Juan Barr músico perteneciente a la generación de Juan Sebastián Bach cuenta en sus discursos musicales con respecto a los estudiantes más torpes lo que sigue en muchos lugares cuando asumen la dirección los organistas tienen un armatoste de madera que soporta un brazo de madera también y lo mueven de arriba abajo con el pie efectuándolo de tal modo que pensé morirme de risa otros utilizan una vara o un palo muy largo sin duda para tirarlos a la cabeza de los jóvenes poco atentos la dirección la dirección gana en flexibilidad paulatinamente ya no será preciso comparar a los directores de coro con los aldeanos que llevan a pasear los bueyes pero al principiar el siglo 18 todavía deben realizar los directores una tarea muy dura en las iglesias a juan sebastián bach le alaban por su pericia en dirigir la música religiosa se admira su facultad de mantener en orden a los músicos con un gesto de la mano marcando el compás o con una señal amenazadora del dedo mientras indica la entonación exacta percibe la menor falta en el tejido vocal más complicado estos detalles también nos demuestran sin embargo que las ejecuciones defectuosas exigían gran paciencia bach tuvo que vencer muchas dificultades para mantener la disciplina entre cantantes y músicos en su juventud estuvo a punto de desafiarse con un fagotista desobediente los alumnos de la escuela de santo tomás del leipzig tampoco le respetaban mucho al parecer quizás tuviese algo de culpa en ellos su carácter áspero y cerrado quien siente nacer en su alma una pasión según san mateo no sirve para domar jóvenes impetuosos en todo caso bach es un gran compositor aunque desempeñó un modesto papel en la historia de la dirección musical a pesar de ciertos informes poco alentadores no hay que juzgar malas ejecuciones de antaño no todos cantaban y tocaban sin alma siguiendo el rígido compás de un mecanizado maestro de capilla existían indicaciones de forte y piano a partir de 1600 se obtenían delicados efectos de eco la música anterior a Bach conoció también el acelerando y el retardando si bien había que poner en guardia a los ejecutantes contra su exagerado uso está demasiado extendida la falsa creencia de que se desconocían el crescendo y el decrescendo hasta la escuela de Mannheim y Stamitz pues ya en 1600 se utilizaban estos efectos al menos en la música coral se habría podido plasmar el sentido de los dolorosos madrigales de Jesualdo di Venosa y se hubieran puesto en relieve sus cromatismos sin la ayuda de este procedimiento artístico precisamente porque la escritura de las obras no tenía gran exactitud y porque tanto la instrumentación como la matización dependían en gran parte del buen gusto de los intérpretes el director se enfrentaba con un sinfín de problemas que requerían un sutilísimo sentido del estilo los mejores maestros satisfacían sin duda alguna estas exigencias en tales casos debemos suponer que sus realizaciones no eran conscientes del todo sino hijas de un talento musical natural y espontáneo en el venerable libro de la historia de la música se abre el capítulo de una era tiempo hace que la gran música ya no vive solo bajo las bóvedas de las iglesias y de las catedrales pues deja oír su voz también en la vida mundana nace en la ópera y las distintas formas de la música instrumental con ellas comienza el barroco la música forma parte de las ceremonias que prodigará la vida cortesana una ola mundana la recubre el maestro de capilla seguirá siendo un tirano en el recinto de su iglesia pero en la cámara de los emperadores reyes príncipes y nobles ya es otro quien se pone a la cabeza de los músicos la ejecución musical está regida por leyes muy peculiares que será preciso de escribirlas para poder explicar la nueva misión del director aquel chorro desbordante de melodías que constituyó la música polifónica va cediendo el sitio a una homofonía mucho más clara y sencilla la del bajo continuo solo se anotan el bajo y la voz principal ahora los músicos improvisan libremente las voces intermedias y dominan este arte como la cosa más natural del mundo el compositor confía en el buen gusto del ejecutante y todos los intérpretes saben inventar melodías sobre un bajo prescrito este papel corresponde en primer lugar al clave instrumento que se encuentra en toda agrupación musical por esto no será posible prescindir de él si queremos ejecutar música barroca ciñéndonos a un criterio de fidelidad histórica el director ya no se sitúa ante un atril revestido con los atributos de su dignidad sino que toca la parte del clave al revés de lo usual en épocas anteriores ahora es director y ejecutante a la vez incluso es además compositor con frecuencia el músico de entonces no crea obras para la eternidad lo hace por encargo de sus mecenas que suele ser un príncipe o un burgués rico y amante de las artes ejecuta una vez cada obra suya y con ello da por terminado lo esencial de su misión la música del tiempo es en realidad la única que se toca siendo casi desconocida la ejecución de pretéritas obras tal como lo hacemos hoy el director no necesita familiarizarse con los estilos de tres o cuatro siglos cultiva su propia música y la música de su época pero tal misión continúa ofreciendo complejidad y dificultades en realidad no es rigurosamente exacto que el director se sentase al clave lo que ocurre es que se inaugura una nueva modalidad en el arte de dirigir la llamada dirección doble en principio hay dos directores el compositor desde su clave desempeña el papel de director general él fija el programa ordena la colocación de la orquesta determina sucintamente las normas del espectáculo y da también la señal de empezar esto último resulta lo más difícil porque al principio nadie sabe aún cuál será el tiempo abundan las faltas de exactitud y de conjunto Jorge Teleman llama compases perros a estos primeros compases y Felipe Manuel Bach aconseja que para evitar accidentes se acompañen al clave los primeros compases de la melodía quien asume la verdadera dirección de la orquesta es el concertino o primer violín este transmite a los músicos los deseos del director unifica las notas de adorno y las arcadas y además cuida de todos los detalles estas importantes y además funciones que justifican su nombre de concertmeister como se denomina en alemán lo cual significa maestro concertino o maestro de concierto entre tanto el coro maestro sentado ante el clave atiende a la orquesta en general aunque el concertino ha perdido hoy mucho de su importancia esta sigue haciéndose sentir a pesar de todo se espera de él que dirija con claridad la orquesta sobre todos los instrumentos de arco él responde de la ejecución y muy particularmente de la elección de las arcadas por lo que todos los violinistas tienen la obligación de adoptar aquellas en alemania se exagera la importancia de las arcadas uniformes bajo la influencia del efecto visual arcadas diferentes favorecían muchas veces la homogeneidad de la articulación de una frase pero la arcada uniforme tiene tal arraigo que solo con esfuerzo logra el director que prescindan de ella el concertino responde hoy aún de la afinación de la orquesta se levanta y le pide al oboe la nota la a veces incluso verifica la afinación atril por atril en el siglo XVIII había la costumbre de afinar con el la del clave por ser este el instrumento que sostiene más la afinación entonces la afinación de la orquesta o la del conjunto instrumental de cámara solía diferir bastante de la del coro lo cual provocó numerosas dificultades y se necesitaron siglos para vencerlas en tiempos de Bach la diferencia es de un tono entero por lo que este compositor escribía a veces las partichelas de coro y de orquesta en tonalidades diferentes a una segunda mayor de distancia a veces la diferencia llegó a alcanzar una tercera y hasta en casos extremos una sexta menor cuando el clave desapareció de la orquesta el oboe daba el la su afinación varía algo en el curso del concierto a medida que el instrumento se calienta en efecto las velas primero la luz de gas más tarde y finalmente la luz eléctrica y las grandes masas de gente provocan en la sala variaciones de temperatura muy sensibles para los músicos se acostumbra afinar con el acorde de re menor por ser punto de referencia para dos de sus cuerdas los violines que forman la mayor parte de la orquesta la causa de preferir el acorde menor al mayor es una cosa que ni los músicos experimentados aciertan a explicar por lo visto el intervalo de quinta re la se destaca más en la tonalidad menor la última conferencia internacional para la fijación del la celebrada en 1939 ha establecido su frecuencia en 440 vibraciones por segundo pero muchas orquestas afinan más alto con el fin de obtener un timbre más claro y brillante en inglaterra la afinación brillante ya es una regla en américa la orquesta sinfónica de boston posee el privilegio de un la que tiene 444 vibraciones por segundo la importancia del concertino se hace patente en casi todos los conciertos muchas orquestas mantienen aún la antigua costumbre de que no tome asiento el concertino hasta que lo haya hecho el resto de la orquesta en inglaterra la aparición del concertino se saluda con aplausos lo mismo que la del director esto demuestra una vez más el apego de los ingleses a las tradiciones pues tal costumbre recuerda los tiempos de la doble dirección hubo pues dos maneras de dirigir en el siglo 18 con la batuta o desde el clave los partidarios de una y otra tendencia se combatían con violencia y esta lucha originó sabias disquisiciones en francia se prefería dirigir con batuta mientras que en italia donde floreció la música instrumental sobre todo se consideraba más adecuado hacerlo desde el clave en la ópera apareció obligatoria esta última forma y la introdujo en suelo alemán la ópera italiana por esto dirigió Handel sus óperas e incluso sus oratorios desde el clave mientras que juan bautista lulí medio siglo antes había marcado el compás con una vara todos los libros que tratan del arte de dirigir refieren la historia de la herida que éste se produjo en el dedo del pie al actuar con excesiva violencia se le infectó aquella herida y le causó la muerte por gangrena llegó un momento en que resultaba imposible dirigir desde el clave no obstante los esfuerzos de los partidarios de tal sistema la costumbre fue perdiéndose hasta caer en el olvido pero esto tardó mucho en producirse y entre tanto se mantuvo el antagonismo entre los dos procedimientos se formularon los más violentos reproches contra los maestros que dirigían con batuta los críticos se quejaron de tal proceder en todas las épocas Juan Adolfo Scheib uno de los más severos le sacó efectos al mismo Bach y fulminó a los directores de su tiempo en los términos siguientes también deberán evitarse a todo trance los actos violentos y arriesgados tales como mover la mano desde arriba hasta el suelo tocarse la peluca hasta hacerla girar en la cabeza doblar y balancear el cuerpo hacer muecas horribles o dar gritos si a estos lamentaciones añadimos los muchos reproches que siglos anteriores recaían sobre los directores nos daremos cuenta de que se agotó desde hacía tiempo el vocabulario destinado a calificarlos lanzamos ahora una mirada sobre la orquesta que es el verdadero instrumento del director su composición cambió a cada siglo sin embargo nos hemos habituado a entender por orquesta sencillamente la clásica los instrumentos de cuerda forman un grupo central al cual se añaden la madera flautas oboes clarinetes fagot saxo el metal trompas trompetas trombones cuerno y la percusión timbales tambor bombo triángulos platillos si bien la orquesta se ha enriquecido de un modo considerable durante los siglos XVIII y XIX su constitución básica sigue siendo la misma esta plantilla fundamental quedó establecida en el siglo XVIII al petrificarse repentinamente una evolución secular la orquesta clásica parece tener una forma ideal que satisface todas las necesidades expresivas antes del siglo XVIII la palabra orquesta no tenía un sentido tan determinado ni era fijo su instrumental se inventaban continuamente nuevos instrumentos mientras unos se olvidaban otros sufrían modificaciones y recibían perfeccionamientos fue una búsqueda constante y al hallar nuevas posibilidades sonoras se las ponía en práctica inmediatamente sin prejuicios la composición la composición de la orquesta varió también según los países en Francia no se estilaba la misma que en Alemania y en Italia también variaba su formación según sus aplicaciones en la iglesia no era la misma que en la ópera finalmente se introducían alteraciones para ceñirse a las exigencias del compositor y del director en 1518 el emperador maximiliano primero hizo dibujar por Burgmire un cortejo triunfal donde aparecen entre otros instrumentos la viola da gamba y la da braccio arpa laud flauta y tambor 70 años más tarde Orlando de Lazzo utiliza viola da gamba laud trombón flauta traversa violín y clave entre otros instrumentos más la ópera recién nacida en Florencia Italia utilizó una orquesta distinta Jacopeperi solo empleó en su euridische clave chitarrón gran lira y laud o sea instrumentos policordes como no existía un foso para la orquesta los músicos se situaban detrás de los decorados más tarde se implantó la costumbre de colocar la orquesta al pie del escenario porque al prodigar la ópera desde el principio los trucos aparatosos y los efectos escénicos los músicos entorpecían el funcionamiento de las máquinas y movimientos de los cantantes dramaturgos solo entonces el conjunto de instrumentistas fue denominada orquesta tomándose este vocablo del que llevaba en el teatro griego el espacio situado delante del escenario claudio monteverdi exigió en su orfeo una orquesta mucho mayor figurando en ella entre otros instrumentos diez violas de abracio tres violas bajas cuatro trombones y dos claves esta orquesta poseyó un poder expresivo desconocido hasta entonces pues monteverdi obtuvo de los instrumentos efectos especiales como el trémolo su sonoridad severa conmovió profundamente a la gente entonces algo nuevo e insospechado provoca escalofríos en el auditorio pues ha surgido una nueva música forjada con nuevos medios al transformarse las violas da gamba en violines esto irán preponderando en la orquesta durante el siglo XVII Bach y Handel ya utilizaban el quinteto de cuerda integrado por primero y segundo violín viola violonchelo y contrabajo y apoyado por el clave ocasionalmente se añaden instrumentos de viento primero boes y fagots luego flautas trompas y clarinetes a veces también trompetas los trombones aparecerán en la orquesta con Beethoven y tendrán constante uso en el siglo XIX era reducido casi siempre el grupo instrumental que el director gobernaba desde el clave o con la batuta la orquesta de Haydn en la corte del príncipe Sterheise se componía de 23 individuos siendo muchos de ellos al mismo tiempo lacayos o empleados del príncipe luego Beethoven estrenará sus sinfonías con lamentables orquestas las grandes orquestas de ópera fueron algo más nutridas en 1787 es decir por los años en que morían Federico II y Gluck la orquesta de la corte de Berlín contaba con más de 61 músicos si bien sólo excepcionalmente tocaban todos juntos a pesar de que ya entonces se daban conciertos en la casa Nobelsdorf la orquesta sólo constaba de 30 a 35 músicos incluso los célebres conciertos espirituales de París que inauguraron un nuevo capítulo en la historia del concierto sinfónico sólo disponían de un conjunto orquestal de 34 músicos la orquesta de Mannheim que bajo la dirección de Stamitz conquistó fama europea contaba con 40 músicos ocasionalmente se organizaron conciertos con grandes masas de ejecutantes durante el siglo XVIII en 1740 se reunió en Roma una gigantesca orquesta de 200 instrumentistas para un concierto espiritual en el año 1786 se celebró en Berlín un festival Handel repitiendo el que dos años antes se había dado en Londres y entonces la cuerda se componía de 38 primeros violines 39 segundos 18 violas 23 celos y 15 contrabajos o sea unos 125 músicos en total Carlos von Dittersdorf estrenó uno de sus oratorios con 230 instrumentistas en 1843 en 1843 se celebra un concierto de magnitud desmesurada para interpretar el oratorio la creación de Haydn intervienen allí 988 participantes 660 son cantantes y el resto constituye la orquesta como un solo director no puede dominar a esta masa de casi mil personas capitanean esa ejecución el director del coro y dos directores para la orquesta además los 59 violines primeros y segundos necesitan un director para cada grupo con lo cual asumen la dirección cinco maestros aquella orquesta gigante del porvenir que soñó Berlioz se hizo entonces realidad pero desgraciadamente sin él al modificarse los elementos constitutivos de la orquesta fue preciso cambiar la colocación de los músicos ya que de ello dependía el equilibrio del sonido orquestal durante siglos y aún hoy esto motivó numerosas controversias podría escribirse un libro entero sobre la colocación en la orquesta en el siglo XVIII la disposición de la orquesta no se determinaba por los mismos principios que hoy el instrumento central es el clave del director junto a él deben colocarse dos músicos primero el concertino que transmite a los demás todas las indicaciones si tengo el concertino cerca del clave dice Carlos Felipe Manuel Bach me es fácil mantener el orden con frecuencia el concertino estaba sentado sobre una tarima para que todos los músicos pudieran verlo mayor importancia tuvo todavía y esto es para nosotros lo más insólito que los bajos o al menos un bajo solista generalmente un cello estuvieran cerca del director la expresión bajo fundamental no carece de sentido sobre el bajo se asienta todo el edificio sonoro el contrabajo es el instrumento más indicado para servir de base al conjunto orquestal los recitativos el cello duplicaba la parte de bajo que tañía el clave acompañante a fin de obtener una mayor unidad de ejecución y por motivos de economía el cellista iba leyendo la parte del clave como se puede ver en antiguos grabados también los cantantes se situaban cerca del director solo así podían llevar en cierto modo el mando de la ejecución el resto de la cuerda se colocaba detrás de ellos o bien rodeando al clave en semicírculo caso en el cual los instrumentos de viento se situaban a su derecha y a su izquierda o bien ocupaban toda la parte derecha o cedían la parte izquierda a los instrumentos restantes las trompas y los instrumentos de metal o de percusión raros aún entonces se colocaban en el otro extremo aunque el contrabajo y el cello solistas no estaban junto a sus compañeros de cuerda este detalle nunca era considerado como un inconveniente al parecer no se imponía de un modo inquebrantable la regla de que los músicos estuvieran sentados muchos creían que solo de pie se tiene aquella libertad de movimiento necesaria para una ejecución flexible la etiqueta de la corte exigía tocar de pie en las iglesias hasta tiempos muy recientes los directores no podían dar la espalda al santísimo Hans Juan Bullow exigía que la orquesta de meiningen tocase de pie con excepción de los cellos y renunció a esa costumbre cuando al final de su vida dirigió la filarmónica de Berlín en el siglo XIX los músicos se colocan definitivamente de cara al director mientras que en épocas anteriores se situaban a menudo frente al real mecenas con el respeto debido a la alcurnia se sacrificaba algo de la pulcritud de la ejecución cuando las orquestinas y conjuntos de jazz actuales se sitúan frente al público parece que persiguen un censurable deseo de exhibición sin embargo no hacen más que imitar a sus colegas de antaño la majestad del auditorio ha cambiado en lugar de los príncipes del absolutismo está el público moderno por una vez ambos coinciden en sus gustos y deseos en la ópera la orquesta debe amoldarse generalmente al espacio alargado y estrecho que se le reserva delante de la escena nos ofrece el mejor ejemplo la colocación adoptada en la ópera de Dresde cuando la dirigía Juan Adolfo Hayes allí tenía dos claves la orquesta el uno reservado al director solo tocaba en los tutti el otro servía para acompañar los recitativos cada uno tenía a su lado un chelista y un contrabajista el resto de la cuerda se situaba a la derecha del director y los instrumentos de viento a la izquierda esta colocación contó con partidarios subsistió hasta hace poco sobre todo en Francia y en algunos casos especiales todavía se utiliza hoy de la cuerda de la cuerda